Bueno, señores y señores, señor, Pedro Augusto Alfonso. Vamos Pedrito querido. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contento. Quiero decir que falta el polaco que llega mañana, que estábamos escuchando la canción que nos hizo. Estaban a full con los ensayos. Estamos a full con los ensayos, vamos a debutar el 27, así que los esperamos a todos ahí en el Teatro Holiday. Bien, me encanta porque él pone esa carita, ¿viste? De como que venimos a dar una vuelta a Carlos Paz, todos los años la rompen. Hace como cinco temporadas que venir rompiéndola. Y este año te trajiste en el caso de nuevo. En el caso con Tommy Fonsi, que ya laburamos juntos con el bicho. El bicho que trabajó 800 millones de temporadas acá, ¿eh? Un montón de temporadas. Yo venía cuando era flaco. ¿Te acordás? Sí, ¿verdad? Un montón. Las chicas están de paradía en esta temporada. ¿Cómo? ¿Quién es la que está gritando? ¿Vos estás gritando? Ojo. Ahí está, mirá, te tira. Tomás. Este beso es para vos. Todavía. Gracias, bueno, Tomás. ¿La primera vez que estás en Carlos Paz? Mi primera temporada en Carlos Paz. Debutando en Carlos Paz. Gracias, muchas gracias. Que sea con salud y felicidad. Ya nos estamos divirtiendo muchísimo, puliendo los últimos detalles. Porque viste que una obra que nunca, digo, se termina de pulir ya al final de la temporada. Lo que se deben divertir ustedes por todo lado. Exactamente. Pero bueno, estoy debutando también acá en Villa Carlos Paz. Me está encantando. Qué bueno. Te está gustando. Me van llevando a pasear. Tienen un paisaje hermoso. No, no, te va a encantar. Los envidio. Así que, bueno, los esperamos el martes. Nos estamos muriendo de risa. Yo me imagino. Así que vayan trayendo pañales o algo así porque se van a morir de risa. Laburamos juntos con el bicho. El bicho que trabajó 800 millones de temporadas acá, ¿eh? Un montón de temporadas. Yo venía cuando era flaco. ¿Te acordás? Sí, ¿verdad? Un montón. Sí, las chicas están de paradía en esta temporada. ¿Cómo? ¿Quién es la que? 7. Así que los esperamos a todos ahí en el Teatro Holiday. Bien, me encanta porque él pone esa carita, ¿viste? De como que venimos a dar una vuelta a Carlos Paz. Todos los años la rompen. Hace como 5 temporadas que venís rompiéndola. No. Y este año te trajiste un en el caso de nuevo. En el caso con Tommy Fonsi que ya... ¿Vos estás gritando? Ojo. Ahí está, mirá, te tira. Tomás. Este beso es para vos. No, todavía. Gracias, bueno, Tomás. ¿La primera vez que estás en Carlos Paz? Mi primera temporada en Carlos Paz. Debutando en Carlos Paz. Bueno, señores y señores, señor. Pedro Augusto Alfonso. Vamos, Pedrito querido. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contento. Quiero decir que falta el polaco que llega mañana, que estábamos escuchando la canción que nos hizo. Estaban a full con los ensayos. Estamos a full con los ensayos. Vamos a debutar el 25. Gracias, muchas gracias. Que sea con salud y felicidad. Ya nos estamos divirtiendo muchísimo, puliendo los últimos detalles. Porque viste que una obra que nunca se termina de pulir.